Bienvenidos. En este video estaremos considerando el artículo número 32 para este fin de semana 19 al 20 de octubre 2024. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Espero se encuentren bien. Vamos entonces a dar inicio a esta consideración, este análisis, esta parte reflexiva del estudio de este fin de semana. Con el tema, Jehová quiere que todos se arrepientan. El texto temático es 2ª carta de Pedro 3.9, donde dice que Dios no desea que ninguno sea destruido, sino que todos lleguen a arrepentirse. Por lo tanto, este artículo se centra en el arrepentimiento, en qué consiste, por qué es necesario y cómo Dios ha ayudado a personas a alcanzar el arrepentimiento. ¿Qué les parece si empezamos con el párrafo 1 y tenemos la pregunta? ¿Qué hace la persona que está arrepentida? Y esto es muy importante. La persona que está arrepentida no solo llora, no Dios solo dice que lo lamenta, sino más bien empieza a odiar lo malo que hizo. Deja de hacer eso malo que hizo y está decidida a no reincidir. Eso es muy importante. Por otro lado, podemos complementar este comentario. Una persona que solo llora, que solo finge que lo lamenta, en realidad está actuando. No es verdadero arrepentimiento. Vamos ahora al número 2. Y tenemos la siguiente pregunta. ¿Por qué tenemos que aprender todos los seres humanos sobre el arrepentimiento? La respuesta es porque, como dice Romanos 5.12 y Romanos 3.23, todos nosotros fallamos, pecamos todos los días, a diario. El pecado es la herencia que ya tenemos, conscientes o no, estamos de acuerdo o no, somos descendientes de Adán y Eva, y el pecado es algo inherente en nosotros. Un ejemplo de millones, notorio, el apóstol Pablo, un hombre en quien el Espíritu Santo estaba, un hombre ungido, sin embargo, él también luchaba contra el pecado. ¡Qué ironía! Y nosotros pensamos que porque vemos personas cuya apariencia denota que son impecables, intachables, aunque en realidad es nada más un disfraz. Pero vemos aquí en Romanos 7.21-24 como Pablo reconoce esa lucha que él tenía. Así que, por esa razón, todos debemos aprender sobre el arrepentimiento. Repito, es más que solo sentirse mal. Vamos a ver entonces cómo es que el arrepentimiento es un regalo divino. Pasemos ahora al 3. ¿Qué veremos en este artículo? Bueno, en primer lugar veremos lo que Dios le enseñó a su pueblo Israel sobre este tema. Segundo, cómo Dios ayudó a personas a arrepentirse. Y por último, analizaremos lo que aprendieron los seguidores de Jesús sobre el arrepentimiento. Entonces, acabamos de marcar la respuesta. Y recuerde, el hecho de que Dios invitó, le dijo, le advirtió a algunos que debían de arrepentirse, que ahí no era el camino donde estaban yendo, no significa que obedecieron, que le hicieron caso. Por lo tanto, hablemos ahora sobre lo que él enseñó a la nación de Israel sobre el arrepentimiento. Tenemos el párrafo 4, que le enseñó Jehová a Israel sobre el arrepentimiento. Él les enseñó que el arrepentimiento era para ellos una salida, una ayuda para volver a Dios. Si en caso ellos se alejaban de Dios y dejaban de escuchar su voz, podían arrepentirse. Y al arrepentirse, era como reconectarse con Dios, como volver con él, y él los iba a bendecir de nuevo. ¿Por qué? Porque él ya les había advertido que si ellos pecaban contra él, le fallaban, le desobedecían, iban a perder su aprobación y sufrirían las consecuencias. No era una ruptura definitiva, podían volver, pero para eso era necesario el verdadero arrepentimiento. Pasamos a continuación al 5. ¿Cómo demostró Jehová que no había dado por perdido a su pueblo? Respuesta. Vez tras vez, él envió de manera personal a sus profetas. Y lamentablemente muchas veces a estos profetas, el mismo pueblo, los eliminaba. Los apedreaban, los eliminaban, los metían en prisión. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, la que apedrea a los profetas. Pero Dios tenía esta visión de no dejarlos solos, de no dejarlos o darlos por perdidos, y por eso enviaba a sus profetas, para animarlos a arrepentirse y volver a él. Qué desafío para los profetas, qué asignación tan compleja, sobre todo sabiendo lo que les esperaba ante muchos del pueblo. Pasemos a continuación al número 6. Tenemos la pregunta, ¿Cómo usó Dios a los profetas para enseñar a su pueblo la importancia de arrepentirse? Y aquí podemos ver que él nuevamente, repito, enviaba de manera personal a los profetas para dar un mensaje claro, un mensaje bondadoso, pero un mensaje firme. Arrepiéntanse. Tenemos varios ejemplos. Jeremías le decía al pueblo que volvieran a Dios. Vuelve, oh rebelde Israel. Note ese punto. Y sigue diciendo el profeta Jeremías que ellos solo debían reconocer su culpa de su rebelión. El profeta Joel dijo, vuelve a mí con todo tu corazón. Notamos esa expresión, volver a Dios. El profeta Isaías llama la atención que el profeta Isaías en sus citas dice, vengan y arreglemos los asuntos entre nosotros, dice Dios. Si sus pecados son rojos, quedarán blancos como la nieve. Límpiense. Quiten de mi vista sus actos de maldad. Dejen de hacer lo malo. ¿Qué más consejo, qué más mensaje hacía falta? Un texto muy conocido, palabras muy conocidas son las del profeta Ezequiel, donde él les dice, ¿acaso me causa algún placer la muerte de alguien malo? ¿Acaso no prefiero que abandonen sus malos caminos y sigan viviendo? ¿Qué palabras tan claras? A pesar de estas advertencias claras, muchos ignoraron estos consejos. Y hoy ocurre algo similar, pero un hecho es que el Creador se alegra cuando una oveja perdida regresa al rebaño, regresa con el pastor de nuestras almas. Otro punto que queremos destacar es que él no se queda de brazos cruzados. Vemos que él no se queda esperando, sentado a que la persona decida volver y entonces ofrecerle la ayuda. Vemos que no hace eso. No lo hizo ni en el pasado y en tiempos modernos tampoco. Número 7. ¿Qué le enseñó Dios a su pueblo mediante el ejemplo de Oseas y su esposa? La historia de Oseas y su esposa Gómer se menciona aquí en el párrafo, pero no la vamos a leer. Pero el mensaje era que Dios no miraba a su pueblo como un caso perdido. Muy importante tomar eso en cuenta. Dios le dijo a Oseas que debía perdonar el adulterio y reconciliarse. Y así Dios le enseñó a su pueblo que no los había dado por perdidos. Aunque ellos seguían en lo malo, él los seguía amando. Y así como el profeta recibió la orden de perdonar a su esposa adúltera, él los iba a perdonar nuevamente. A continuación pasemos al subtema ¿Cómo ayuda a Jehová a los pecadores a arrepentirse? Y la pregunta del 8 nos dice ¿Qué hizo Dios para ayudar a Caín a arrepentirse? La respuesta. Él habló con él. De manera directa o mediante un representante angelical, pero habló con él. Y le habló de una manera franca pero bondadosa. Le dijo, vemos aquí, él habló con Caín, le explicó, razonó con él que su actitud no estaba bien, que él debía cambiar, que podía recuperar su aprobación, y le advirtió del peligro de su mala conducta. ¿Pero qué pasó? Caín no quiso escuchar a Dios. Caín ignoró lo que Dios le estaba diciendo. Y esto pasa hoy también. Dios nos dice mediante nuestra familia, mediante nuestros hermanos, mediante... Él puede usar incluso personas no creyentes para darnos el mensaje que ahí no es. Y es muy probable que la persona esté consciente que ahí no es. Pero como dice la Biblia, Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Hay personas que están escuchando el mensaje de Dios, que ahí no es. Están conscientes que ahí no es. Pero ¿qué hacen? Endurecen su corazón. Como le pasó a Caín. Sus acciones terminaron siendo peores que las del inicio. Su envidia finalmente dio fruto y él terminó eliminando a su propio hermano. No puede usted imaginar eso. Así que eso no es la excepción. Hoy en día, una persona, incluso aunque se llame hermano, motivado por la envidia, es capaz de hacer las cosas más indecibles a personas de su propia familia y hermanos o prójimo. Entonces debemos cuidarnos. Es bastante serio endurecer nuestro corazón y no querer escuchar el consejo. Nueve. ¿Cómo ayudó Jehová a David a arrepentirse? Nuevamente. Y no vamos a decir que Jehová tenía un favorito y que por eso le mostró y que a otros no. En primer lugar, hay que decir que Dios atendió directamente el caso de David. La ley decía que él merecía morir. Punto. Pero en este caso, debido al pacto davídico, debido a que Dios vio las promesas que le había hecho a David, debido a que él vio el corazón de David, él intervino directamente. Él trató directamente. Y no pensemos que le dijo, Sí, David, tú me caes bien. No pasa nada. Más bien, Dios lo perdonó, pero no lo libró de las consecuencias. La Biblia menciona ayes. Ayes muy dolorosos. En la familia de David. Y luego, estas acciones de David afectaron a terceras personas del pueblo de Israel. Así que, nuevamente, habló con él. Envió al profeta Natán para que hablara con David. Dios le reveló a Natán lo que había ocurrido con David y Batseba. No es que David se confesó con Natán y le contó lo que pasó, lo que hizo. Según él, nadie lo había visto. Pero Jehová, que lo ve todo, estaba al tanto de la situación. Natán usó un ejemplo para llegar al corazón de David. Y funcionó. El rey se arrepintió. Y escribió el Salmo 51, que también a nosotros nos toca el corazón. Entonces, de esa manera, Dios ayudó al rey David a arrepentirse. Envió a su profeta. Su profeta lo abordó. Y debido a su buena actitud, debido a que no se justificó, como sí hizo, o como sí hacen muchas otras personas, cualquier otro hubiera dicho, yo soy hombre, es mi naturaleza. Ella me sedujo. Fue culpa de ella. Más bien, David reconoció su pecado. Y ese es el primer paso. Muchas personas no reconocen su pecado. Culpan. Y tenemos el ejemplo bíblico de Adán y Eva. ¿Qué dijo Adán? No, es que la mujer que me has dado, fue por ella que yo pequé. Y Eva, ¿por qué lo hiciste? No, es que fue la serpiente que me habló y me engañó. Y como las serpientes no hablan, entonces siempre está aquello de culpar a alguien más, no de asumir las consecuencias de sus acciones, muchas veces. Pero el caso de David no aplica esta regla. Él sí aceptó y reconoció su mal acción. A continuación tenemos el número 10. Y como siempre tenemos una pregunta. ¿Cómo se siente usted al saber que Dios es paciente con nosotros y nos perdona? Sin duda es un consuelo para nosotros saberlo. Esto no quiere decir que vamos a pecar descaradamente pensando que Dios es amor y que Él nos va a librar y nos va a perdonar como por arte de magia. No funciona así. Él puede ver el corazón, recuerde, y cuando Él vio el corazón y la maldad de Ananías y Zafira, inmediatamente ellos cayeron fulminados, eliminados por una mentira. ¿Pero por qué? Alguien podría decir, ¿Pero por qué? Por una mentira sí, y por lo que hizo David no. Sí, lo que hizo David fue más grave que una mentira. Hay una explicación para eso. Y nuevamente es lo mismo. Jehová puede ver el corazón, nosotros no. Pero hay personas que disfrutan premeditadamente pecando y son expertos en mentir, en esconder el cadáver, y luego estar allí como si no pasó nada. Así es, hay personas que llegan hasta esos escrúpulos. Pero ver que Dios perdona, porque dice la Biblia que el que está en pie, que se cuide de no caer, también nos motiva, nos hace recordar que si nos caemos, Él puede ayudarnos a levantarnos. Vamos a ver ahora lo que Jesús enseñó sobre el arrepentimiento a sus seguidores. 11 y 12. ¿Qué parábola contó Jesús para mostrar que su padre siempre está dispuesto a perdonar? Esta es una respuesta corta. Y estamos hablando de la parábola del hijo perdido. Esa es la respuesta. El hijo pródigo, En esta parábola del hijo pródigo encontramos valiosas perlas escondidas. No vemos que el hijo llegara con una actitud exigente a pedirle al padre otra herencia, a pedirle que arreglaran nuevamente su habitación o su lugar en casa, sino más bien, vemos la actitud. No iba a exigir, solo iba a suplicar, no que lo recibieran en casa, sino más bien que lo recibieran como un esclavo, no te ni siquiera como un asalariado, como un esclavo, no como un hijo. Ese es un punto interesante. También se menciona que después de un tiempo de haber malgastado su herencia y que tocó fondo, porque dice que llegó a un lugar como asalariado y trabajaba cuidando a los cerdos, que el cerdo es un animal inmundo, dice que él recobró el juicio. ¿Cuántas personas, cuando están en un momento de juerga, en un momento de descontrol, que actúan contra toda la razón, saben que no está bien lo que hacen, pero no les importa, actúan contra toda lógica, contra toda la razón, aunque le hagan daño a su familia. Mire, eso tiene un nombre y eso es falta de buen juicio. Entre otros nombres, por supuesto. Pero aquí se menciona que el hijo pródigo recobró el juicio. No todos logran recobrar el juicio. Ese es un detalle interesante también. Y el padre de esta historia, con una buena actitud, conmovido, no humilló a su hijo. No le dijo, ¿Con qué quieres regresar? ¿No? Más bien, él tomó la iniciativa y corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó con ternura. Es un punto interesante. Aparentemente, alguien podría decir, ¿le dio un premio por haberse portado mal? Y la respuesta es no. La alegría es que él regresó a casa con una nueva mentalidad, con una nueva actitud. Y eso es maravilloso. No es que él lo estuviera solapando en su mal estilo de vida, pero él estaba muy alegre de ver que su hijo, que había estado muerto, que había estado perdido, regresó. Muy interesante. Entonces, esa es la historia del hijo pródigo. 13 y 14, ¿Qué aprendió Pedro sobre el arrepentimiento y qué enseñó sobre este tema? Él aprendió este tema de primera mano. Él, como cualquiera de nosotros, cometió muchos errores. Y decimos Pedro, Pedro, porque la Biblia menciona los errores de Pedro, pero no cabe duda que los demás también cometieron errores. Solo que apenas tenemos cuatro evangelios, quiere decir que no tenemos toda la información completa, por eso es un disparate afirmar que lo que dicen los cuatro evangelios es absolutamente todo lo que pasó. Eso es un disparate, es una afirmación bastante errada. Pero el punto, hermanos, es que Pedro cometió errores y Jesús lo ayudó a corregirse y, por supuesto, lo perdonó. ¿Qué errores tan graves cometió él? Él, por ejemplo, dijo que nunca iba a negar a Jesús, aunque todos los demás lo hicieran. Y a la hora del arresto, se menciona que salió huyendo. Luego fue a ver a Jesús de lejitos, de escondidas, y lo negó tres veces al verse confrontado. En ese instante, Jesús lo voltea a ver y Pedro también lo mira. Sus miradas se cruzan y como vemos en esta fotografía en el lado izquierdo, Pedro se fue y lloró amargamente aquel día por lo que él hizo. Tiempo después, Jesús se le apareció ya resucitado, pero él no fue la primera persona a quien se le apareció. ¿Recuerda usted a quién se le apareció por primera vez de ser resucitado? La Biblia establece que fue a una mujer, a María Magdalena. Y no solo se le apareció y se confirmó como el Cristo viviente, el Cristo resucitado, sino le dio a ella la misión de ir a predicar, porque predicar es llevar la buena noticia que el Cristo está vivo. Y probablemente, y la Biblia lo menciona, los apóstoles estaban incrédulos porque una mujer tenía que llevarles esa noticia. Quizás hasta Pedro pensó ¿por qué no se me apareció a mí primero si él me dio las llaves del reino? Es cierto que le fallé, pero sigo siendo el que tiene las llaves del reino. Bueno, entonces él aprendió. Él aprendió esa lección de primera mano. Vamos ahora a ver también que esto le ayudó de alguna manera a él a mostrar cierta consideración, cierta empatía para enseñarles a otros sobre este tema. En la fiesta de Pentecostés él dio un discurso a quienes habían participado en la ejecución del Mesías, el Cristo, Jesús. Y él les dijo arrepiéntanse, den media vuelta para que sus pecados sean borrados y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio. Así que él no estaba hablando cualquier ocurrencia por salir del paso, él sabía de lo que estaba hablando, sus palabras tenían franqueza de expresión. Él lo vivió y por eso es que incluso en la segunda de Pedro 3.9 él dijo que Dios no desea que nadie sea destruido. Por supuesto eso es una utopía, eso no va a pasar. Pero lo ideal sería que todo el mundo se salve, todo el mundo acceda a recibir ese regalo. Pero imagínese, millones y millones de personas y solo a una minoría le interesa. Vamos al último párrafo. ¿Cómo aprendió Pablo? ¿Qué aprendió Pablo? Bueno, ¿Cómo aprendió Pablo del perdón? Nuevamente en su propia piel de primera mano él aprendió del perdón. Él había sido un perseguidor, un insolente, había actuado por ignorancia, por desconocimiento. Hasta que un día Jesús se le apareció y le dijo ¿Por qué me persigues? Y ahí dice que él también lloró amargamente porque se dio cuenta que había estado equivocado gran parte de su vida persiguiendo a quienes eran los que estaban en el lado correcto. así que Jesús le ayudó bondadosamente, con paciencia, con cariño, lo ayudó. Bastaron unas pocas palabras ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres Señor? Soy Jesús a quien estás persiguiendo. Y eso fue todo. Por supuesto que después Jesús también se le apareció y él seguía comunicándose con Pablo y animándolo, pero bastó esa breve conversación para que él estuviera dispuesto a cambiar y a entender mejor el perdón. De hecho él dice que el perdón lo recibió gracias a la bondad inmerecida de Dios y de su Cristo. Ahora ¿Qué veremos en el siguiente artículo? Porque aquí este es el último párrafo Bueno veremos nos centraremos en un cambio de entendimiento más bien en un nuevo procedimiento para atender los casos judiciales dentro de la congregación Esto más que todo aplica a los ancianos de la congregación La manera en que se han atendido los comités o casos judiciales las últimas décadas ha sido una manera muy radical una manera que ha por así decirlo ha marcado radicalmente a muchas personas que formaron parte de la congregación pero ahora hay un cambio drástico de 180 grados Ese es un adelanto ese es un spoiler de lo que se verá la semana entrante Así que en la congregación había un escándalo de inmoralidad grave Veremos entonces cómo se manejó el problema como Pablo dio instrucciones y nuevamente la importancia de mostrar misericordia Ese relato analizaremos en detalle la próxima semana Hemos llegado al final de esta consideración de este análisis paso a paso del estudio de este fin de semana hemos encontrado las respuestas así que si llegó hasta esta parte del video muchas gracias deseamos que tengan un magnífico día y esperamos encontrarnos muy pronto con una nueva consideración Agape de la